¡Buenos días chavalones! Estamos... Bueno, estamos apenas a las 8 Y ya venían a instalar lo del cable Y ahorita estoy cambiando De Bolsa De esta Esta la tuve muchísimo tiempo Yo siempre acostumbro a traerla mucho tiempo No sé por qué Nunca las cambio Y la cambié a esta de aquí Que tiene brillito Y está Marcada aquí No sé con qué Así que Me gusta mucho porque es como dorada El color Uno de los bloques que me gusta Y Está como Así tiene varios compartimentos Está un poquito apertado Pero pues ahí está Así ven Y aquí tiene mi sierra Para las maneras Y miren Siempre que limpio mi bolsa Por cierto estoy usando esta Limpié La de arriba Y la negra Ya voy a decir cuántos labiales saqué Todos estos 3 4 5 6 7 8 Siempre hago eso A ver Uno que me preguntaron Que qué estaba usando La otra vez En un video De Cuando fuimos a la alberca Es este Es el que traía Es de Wet n Wild Y es así Es un Color bien 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 natural O bien neutral Y está bien bonito Lo he estado yo usando bastante Desperté Ahorita Y estaba viendo Aquí nos estaba Comiendo zapatos Y miren lo que vi Esto se está despegando El taco se está despegando De ese zapato Y no sé cómo pegarlo Si no Lo tendría que tirar Algunos de ustedes Les ha pasado A veces Si me pueden decir Cómo arreglarlo Si no Para ya sacarlos Para no tenerlos aquí Porque Siento feo Porque Me encantan Sus zapatos Pero pues ya Si es hora ya De sacarlos Pues ya los saco Porque ya tengo Como 5 o 6 años Con ellos Y Me encantan Uno Dos Y Tres Oh my god Hola Hola Yolo Buenos días Estamos viendo el vlog De mi mana Es que me emociono Es que esto es tu vlog ¿Ves? You know Estamos viendo el vlog De Ibet Mi mana Graba su carrito Que estaba viendo Un señor Del banco Que estaba viendo Oh Ya estoy Para aquí Dejame ver Bear sing Eh 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 Oh Esa es la que se favorita De Ibet No saben eh Ibet Ah So Si Nosotros miramos Los vlogs De Ibet Yo los miro Yo los miro Desde hace A mí me estaba viendo Como estaba grabando Y nada más me regresa Un güero I know Siempre te va Siempre va a ver Alguien que te queda Viendo como No pues No saben Me feo No like Es güero So I guess He kinda knows No es como No es como un mexicano Que es Es que Mira Yo pienso que hasta Hasta más Igual también los hispanos Porque ya como que Es a lo que ya está Acosumbrado Porque ya es YouTube Ya todo el mundo Sabe de YouTube Eso Por eso Pero si les decía Si miro Yo también miro los vlogs De mi hermana Y me emociono Cuando veo a mi hermana Y si También Se hace que los ves Entre el fin de semana Cuando no me ves Cuando No la veo La extraño Si la extraño Y Me pongo a ver A ti que me agarré Tres dólares Soy una creeper Tal vez agarraste El otro Essential Si Y así ve Mmm Es so cool No y el otro pan Serafín le hizo Serafín le hizo A Ivette Un grilled cheese Oh yeah Estaba rico Seguimos viendo El vlog de Ivette Mientras Serafín Está cocinándonos Nuestro desayuno Es ok honey Honey Why you no lie Serafín Serafín Tiene que Tiene la chila En tu queso O algo Tiene Este ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama baby? Pepper Pepper Jack Pepper Jack Ahí está mi grilled cheese Es como se mira Uy Llame 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 Estamos viendo El señor de los cielos Porque No lo pudimos ver ayer Ya que Este Se llevaron El otro recibidor Donde estaba Grabado Se fue la palabra Donde estaba grabado 3D Baby Venimos a correr A quemar Las palomitas De ayer Que comimos Un Serafín En el cine Corre o caminar Bueno a caminar Y también a correr Y acá abajo Acá abajo está La playa Mi hermano Era Si no Tiene el pescado Ah Ni Era Si no Tiene el pescado Mi Neatron Era ¿Cuánto Traeme Mi café Oye Está bien baja La marea Wow Es que venimos Para acá Está bien baja Nuevamente Está hasta acá Aquí donde está La arena Está todo Huele bastante Si ven Todo esto Hasta acá Llega Listo Hasta allá El mar Corre Corre Oh Nos venimos Tony, Betty Y Serafín Venimos Los tres Dicen que corran Como el señor Que corra Así despacito No Pero corre No No le hagas Al cuento No Voy a caminar Bien rápido Así Cállate Déjame en paz Quisiera Tenerlas Quisiera Tener Miren El perrito Cosa Mosa 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 Miren Ay Ay Miren Como se emociona Esa cosa Mosa 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo puedes? No lo pare. Juan, ay, ay. Te lo mio tan riendo. Así es. Dale. You're going to hit me a long. Y te voy a dar con la derecha. Porque malo que fuera así. Ok, ya. Así va a ser. No, dale. No, dale. Just do it. Just... Dividieron todos los colores de este color. De este color. Ay, ¿qué es este color? Este color. Orquídea. Oh, beautiful. Beautiful, beautiful. Oh, mire, hermana, este color. Mira este color y ve. No. Está bonito. Estuve comprando, estuve buscando unas... Que no se llama ligas para el pelo. Y no me acordaba que aquí en el dólar venden estas. Y salen muy, muy, muy buenas. Yo compré una que me costó como 3 dólares. Estas cuestan 1 dólar. Traen 15. Y te dura muchísimo tiempo y no se rompen. Al igual que no te matan en el pelo. Compré dos esmaltes. Ya que quiero regresar a hacer uñas. Bueno, diseños. Nada más les he enseñado a ustedes como 2 o 3 diseños. Pero... Quiero hacerlo ya. Empezar a hacer porque me encantan las uñas. Nada más que la razón por la que dejé de hacerlos es porque el trabajo y así. Pero me gustaría empezar a hacer otra vez. Compré dos colores. Compré este. Es de LA Colors. Y es en el color orquídea. Y compré este que es para decorar. Y yo siempre compro color negro. Ya que, por decir, otros colores que yo quiero, yo puedo hacer... Comprar la... ¿Cómo se llama? La pintura acrílica. Ya que la pintura acrílica se seca bien rápido. Y puedes usarla para diseños en las uñas. Hoy me preguntaron que cómo la hago para mantener mis esmaltes que no se sequen. Miren, yo la verdad que es importante tenerlos en un lugar donde no esté muy frío, muy seco, muy caliente. Simplemente que esté a temperatura ambiente. Y no estén cerradas. Bueno, encerradas pues. Eh... Yo ahí las tengo, como pudieron ver en ese... En ese este contenedor. Que está grande. Y simplemente, pues nada más ahí las dejo. Que está un poquito... Está a temperatura ambiente aquí en la casa. Y los tengo ahí. Los mantengo ahí. No los tengo encerrados ni nada. Y pues obvio que se van a secar. Va a llegar el momento donde el... El esmalte se caduca. Y es obvio que lo tienes que tirar y así. Es igual que el maquillaje. Pero pues simplemente nada más. Eh... Si ya sientes que está muy, muy, muy ya. Muy pregado ya de plano. Es tiempo de tirarlo. Pero si puedes agregarle un poquito de acetona. Poquitito nada más. Nada más un chorrito. Y ya se vaya calculándole. Porque si no luego se vuelve muy... Como... Muy líquidas. Y no quieres eso. Porque luego la consistencia cambia. Y si está un poquito gruesa. Se vuelve muy, muy líquida. Así que... Ahí está eso. Y también... Oh! Yo también tengo un líquido. Que después se los enseño. Que es para... Especialmente para el... Para el esmalte. Pero eso lo compré en Daiso. Es un producto japonés. Que lo he estado usando por ya... Hace varios años. Y tengo muchísimos años con él. Y me sigue funcionando perfecto. Ah! También compré estos, ah... Limpia pipa. Que son para el... Ah... Mis popotes. Ya ven que le había dicho que tengo mis popotes. Y no los había usado. Porque están sucios. Y no sé cómo limpiarlos. O me dijeron que usara limpia pipa. Y es lo que compré. Compré estas para cuando me enlace el pelo. Y la tengo que agarrar. Serafín compró los cacahuates que le gustan. Compré estas para hacer diseños de uñas. Que son esponjas para el rostro. O para el maquillaje. Y también puedo usarlo para las uñas. Compré estos... Eh... Ocho... Que son este... ¿Cómo se llama? En serio que hoy ando bien olvidadiza. Ganchos. Para ropa. Compré estas dos, ah... De esas para la tina. Blanca de color como beige. Y Serafín se compró su hume que le encanta. Compré leche de magnesia. Y después les platico cómo lo uso. Bueno, sí. Lo único... Lo puedes usar para... Pues para la... Los cólicos, sí. Pero yo lo quiero para el rostro. Esto ayuda a que te mantenga... Si tienes piel grasa. Te ayuda a que tu piel se mantenga más mate. Y... Te ayude a controlar el aceite en tu piel. O en tu rostro. Y te dure más tiempo el maquillaje. Esa es la primera vez que lo voy a usar. Eh... Este... He visto que lo puedes usar para eso. Y así que pues voy a probarlo. Y después les dejo saber qué tal me funciona. Ah... Todavía tengo que editar el vlog de ayer. Pero miren, compramos estos. Mangos están súper, súper grandotes. Serafín ahorita se va a poner a arreglar aquí. Esta cosa. Ya ven que la había arreglado. Bueno, la había... Este... Cortado o... O sacado el ese que estaba aquí el aire acondicionado. Y... Este... Lo va a arreglar ahorita. Y ahorita tengo aquí mi tiradero. Mira. Mi tiradero. Porque estoy cambiando otra vez el closet. Ya saben ustedes cómo me enfada mi tener todo igual. Yo... Yo la verdad... Tener las cosas de la misma manera todo el tiempo me aburren. Así que lo que estoy haciendo esta vez es de que estoy poniendo por decir... Ahorita acabo de poner vestidos. Son... Eh... Es color rosita los ganchos. Camisas de manga corta. Blanca. Camisas para... Como para salir así. Son color negro que son de ese tipo de tela. De ese tipo de tela así. Y ya estas de acá. Ya son como que más... Como que... Eh... Estas las voy a poner. Sí. Estas son como para cualquier ocasión. Estas son blancas. Así que... Es lo que estoy haciendo ahorita. Voy poniéndola como de colores. Yo sé. Es como que... Pera de tiempo. Pero no importa. Vale la pena siempre. Y... Este... Espero que me alcancen los ganchos. Porque... Tengo... Bastantes. Bueno... Yo sé que se me van a alcanzar. Pero bueno... Los colores como yo los quiero. Bueno... Me falta aquí... Hacer todo esto. Ahorita voy a ver qué ropa voy a sacar. Si necesito sacar alguna ropa. Y... Igual... De los cajones. Porque... Lo de ropa que ya no uso. Nada más por tenerla ahí. Nada más por tenerla ahí. Nada más. Ahí la tengo. Así que voy a hacer eso ahorita. Y... Pues estoy echando mi música. Y será fin. Les digo. Ahí está ya. Ya está... Limpio. Ya está organizado. Si pueden ver... Están por... Como les digo... Los colores. Ya estos como... Ya no me alcanzaron. Pues ya nada más los puse así como... Whatever. Estos son suéteres. Van de mismo color. Todo esto. Si pueden ver. Van por varios colores. Y... Pues como les digo... Movi los zapatos otra vez para acá. Pienso que se miran mejor. Así como... Más organizado. Y no se miran como diferentes colores. Ahora nada más me voy a enfocar en comprar más... Si necesito más ganchos negros y rositas y blancos. Ya que... Verdes... Como el que están ahí. No creo que hagan ya. No sé ni dónde los agarré. En serio que yo no sé ni de dónde agarré tanto gancho. El chiste que yo tengo todos los ganchos. Y compré... 10 ganchos más. 8 creo traía la caja. Que compré. Lo compré en el dólar. Y pues sí. Así es como se mira. Ya se mira... Ahí todo vacío. Pienso que se mira limpio. Está perfecto. Y ahorita voy a terminar de hacer que hacer ya. Nada más. Quiero terminar de agarrar esto. Eso fue lo que... Eso fue lo que me quitó tiempo. Dije que... No está diferente aquí. Pues es este... Vamos a acomodarlo. Está. Estamos como de mis... Mi señora ropa. Ahora voy a terminar como les digo de limpiar aquí. Y... Pues ya. Me apuro. Me quiero meter a bañar. Porque como... Pues les dije. Fuimos a correr. Y sudé. Ya tengo hambre. Pero primero quiero terminar aquí rápido. Para que nos... A ver si vamos a agarrarlo de comer con Serafín. No sé que vamos a hacer hoy. Porque él está ocupado. So yo no sé. Ni siquiera si vamos a hacer algo. Ya que... Como les digo. Estamos ocupados. Él está afuera. Yo estoy acá adentro. Estamos los dos ocupados. Y pues vamos a ver. Cuenta. Que a mí no ha pasado nada. Y que no te dirigiera. Y que no te dirigiera. Ni siquiera la mirada. Son las seis de la tarde. Y apenas me voy a poner a editar el vlog. Ay, sorry. Mil disculpas. Es que lo que pasa es que estuve ocupada toda la mañana. Ya me vinieron al lado del cable. Ya está gracias a Dios el cable. Fuimos a correr. Y... Fuimos a comprar una tienda. Y tantas cosas. Hice que hacer. Y ya pues finalmente me voy a sentar a editar el vlog. Así que mil disculpas chavales. Ahorita estoy escuchando Jenny Rivera. Y me encanta cuando está su música. Si cante y cante. Y... Me relaja bastante. Pero ahorita no voy a poner a editar el vlog. Qué gusto. Me da que cada vez hay más personas vendiendo. Cosillas así en la... En la calle. Ahorita compramos un... Esa es como manguneada. Como... Iba a ser una. Pero como se confundió. Yo quería un diablito. Y como se había platicado el hijo de la fin. Como es del pueblo del señor. Pues por eso. Se confundió. Y estaba platicando con él. Y estaba haciendo ya una manguneada. Y mi bebé ya le puso esto. ¡Hola honey! ¿Cómo se ve? ¿Bien? ¿Se ve? ¿Cómo tiene alrededor? ¿No? ¿Aquí? ¿No? ¿No? ¿Y acá? ¡No! Hora de doblar la ropa. Estoy cansada ya. Estoy enfadada. Me quiero bañar. Y ahí está el vlog. Y este... Ahora me falta el... Me falta editar. Me falta doblar la ropa y guardarla. Y todavía falta otra. Otra. Tres... No. Dos ladradoras. No. Se están secando ya. Yo seguro que ya están listas. Pero ahorita vamos a ir por ellas. Mientras tengo que grabar esta y guardarla. Y ya para ir por el resto. No sé cómo se ve el closet. Me gusta. Ahí puse mis cosas para ese ejercicio. Ahí. Ahí está. Estoy viendo una de mis películas favoritas. Se llama Think Like a Man. ¿Think Like a Man? Sí. Think Like a Man. Y hace la otra, la dos. Se llama... Piensa como hombre. Como un hombre. Y este... Está buena esta película. Se la recomiendo bastante. Eh... Me han preguntado el día de hoy que si no... ¿Por qué no he subido los vlogs? Que soy el otro. Si me siguen en Facebook. Ahí. Yo siempre les pongo. Les digo. Les dejo saber. Así que... Si quieren saber qué está pasando. O lo que sea. Porque cualquier razón. Yo siempre les dejo saber en Facebook. Y también en Instagram. Bueno en Instagram no. Pero siempre somos fotos y así. Así es así. Así que... Vamos a terminar de... De doblar. Ya. La última... La última dos este... Secadoras. La última dos secadoras o ropa. Sí. Así que vamos a hacer esto. Para que termine y meta bañar ya. Porque ya estoy... Cansadísima. Ahora sí. Vamos a ver. A meternos a bañar. Ya son las 9.20. Pueden creerlo. Eh... Saben lo bueno de... De por si cuando saco ropa. Este... Es de que no tengo que... Que tirarla ni nada. Tengo a una prima que le... Que le queda ya... O sea... Le queda mi ropa. Y pues se la puedo regalar a ella. Ahorita me dijo que va a venir después del trabajo. Para pasarla a traer. Ya que... A mí no me gusta tirar la ropa. Me gusta donarla. Pero... Si... A mi prima le queda. Pues por qué no. Este... Ya que tengo ahí... Le voy a dar dos pantalones. Y dos sweaters. Tengo otros pantalones. Pero... Este... Como que... Sé que no me quedan. Pero como que estoy muy apegada a ellos. So... Tengo aquí tres pantalones. Pero me siento como bien apegada a ellos todavía. Pero pues... Así es la vida, ¿no? Así que ahorita voy a... A bañar. Me voy a meter a bañar. Porque... Tengo muchísimo calor. Y ahorita que venga ya ella... La... Se las de. Porque... Pues va a salir el trabajo. Y voy a venir a recogerlas. Es que vamos a meternos a bañar. Y sigo viendo la película, pero... Me voy a meter a bañar. Porque estoy cansadita. Chavalones. Ya nos vamos a despedir por hoy. Ya es... Hora. Y quiero editar el vlog ahorita. Para subirlo de una vez. El vlog ya se está subiendo. El de ayer. Ya le quedan 39 minutos. Así que... Las películas, pues, de antes. Oye, se la pensé que no le gustó mucho la... La tele... ¿Cómo se llama? La nueva... ¡Ew! La nueva caja que nos dieron. Ya que... Cuando no es alta definición. Es así chiquita. Y tienes que estarla acomodando como te guste. So... Así que bueno. Por hoy nos despedimos chavalones. Como siempre. Muchísimas gracias. Y pues bueno. Que pasen muy buenas noches. Queridos, me los bendiga. Que sean con los angelitos. Y primeramente ellos nos vemos mañana. Así que... Hasta mañana chavalones. Siento que hoy hicimos muchas cosas. Hasta mañana. Ya. Y se la vista feliz con su... Ventanita. Sí, sí. Buen trabajo. Buen trabajo, mi amor. Buen trabajo. Buen trabajo. Buen trabajo. ¿Si le tomó todo el día? Muy bien. ¿Por qué? ¿Cortaste una caja? ¿Cortaste la caja? ¿Si la usaste? ¿La que estabas cortando? ¿La de madera? ¿Si? ¿Cortó? ¿La hizo todo como debe hacer? Y ya fue a comprar el... ¿Cómo se llama? El plástico. Y lo armó. Canijo, mi bebé. Ajá. Sí, para no tener ahí el aire acondicionado que no lo usamos. Así que bueno. Ahora sí nos despedimos. Hasta mañana chavalones. Bye bye. Bye bebé. Bye.